Cristo vive, Él está aquí, deja que entre y se apodere de ti. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, versículo del 1 en adelante, dice la Escritura. Después de algunos días, entró de nuevo en Cafarnaún y corrió la voz de que estaba en casa. Acudieron tantos que ya no había lugar ni siquiera junto a la puerta. Jesús se puso a anunciarles el mensaje. En ese momento, le trajeron un paralítico entre cuatro. Pero como no podían llegar hasta Jesús a causa del gentío, levantaron el tejado de la casa donde estaba. Y por el boquete que abrieron, descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, dijo, Él está aquí, deja que entre y se apodere de ti. Cristo vive, Él te quiere liberar. Con su sangre, Él te quiere sanar. Unos maestros de la ley que estaban ahí sentados, comenzaron a pensar para sus adentros. ¿Cómo se atreve a decir eso? ¡Blasfema! ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús se dio cuenta inmediatamente de lo que estaban pensando y les dijo, ¿Por qué están pensando eso en su interior? Señor, ¿qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y camina? Pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces, se dirigió al paralítico y le dijo, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se puso en pie, tomó enseguida la camilla y salió a la vista de todos. Porque Él vive, y Él está aquí, y está en ti, y Él te quiere sanar. Cristo vive, resucitó, Él nos salvó con su sangre. El Evangelio en Marcos 10.46 nos habla de este ciego, que cuando oyó que Jesús venía, Él empezó a gritar como loco, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y hubo gente como hay en nuestras vidas que quiso callarlo, que le dijo, no te va a escuchar, no pasa nada, Él va muy rápido, hay tanta gente aquí. Y Él siguió gritando, ten compasión de mí. Y Jesús lo escuchó, era tan fuerte su grito, que Jesús lo escuchó este día. Tu grito tiene que ser fuerte, como tu fe. Pasión de mí, hijo de David, haz que vea, quítame esta ceguera. Porque Él vive, Él resucitó, Él nos salvó con su sangre. Tú no dejes que nadie, nadie, si te han dicho, tú no vas a sanar, tú no vas a ser liberado, tú así te vas a quedar, tú puedes hoy gritarle a Jesús con toda tu fe. Hijo de David, ten compasión de mí. Y Él te volteará a ver y te preguntará, ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Hijo de David, ten compasión de mí. Hijo de David, ten compasión de mí. Porque Él vive y Él está aquí y está en ti y Él te quiere sanar. Señor Jesús, sáname, ven y sáname, hijo de David. Porque Él vive, ven Señor Jesús, sáname, ven y sáname.